Este 2023, la pareja de influencers integrada por Masad y Melisa Navarro surgió en redes sociales, dándole esperanzas a todos los que creen que el amor puede superarlo todo. Es que Melisa Navarro de 26 años de edad y Masad de 29 años de edad se hicieron novios a pesar de todas las adversidades. Masad y Melisa Navarro terminaron. Muchas digan o crean merecer una explicación. Te lo contamos en Semblanzas de hoy. Sigue sintonizado y no olvide seguirnos para más contenido. Con lo visto hasta ahora no nos queda duda de que el 2023 es el año de las rupturas y las separaciones de famosos. Si bien ya teníamos bastante con cantantes y artistas diciéndose adiós, el abrupto rompimiento de Melisa Navarro y Masad, dos celebrities de redes sociales, ha dado mucho de que hablar en estos últimos días. ¿La razón? Pues existen indicios de agresión e intensidad de todo tipo entre ambos narrados por la propia mexicana. Tristemente para sus seguidores, la historia de amor y romance de Masad y Melisa Navarro llegó a su fin de una manera trágica y sumamente controversial. De esta manera, uno de los romances más sonados del internet de los últimos años hace oficial su rompimiento por situaciones de las que mucho se habla, pero poco se sabe. Conocidos en TikTok como una de las parejas que pudo conocerse a pesar de las distancias, los jóvenes influencers lograron verse a fines de noviembre tras una larguísima espera. No obstante, luego de conocerse de manera presencial, fueron sus propios fanáticos a los que notaron una clara lejanía entre ellos en sus redes sociales. Tales hechos no hicieron más que generar su sobra en las redes sociales, hasta el punto de espacir rumores de una posible separación. Lamentablemente, todo ello se volvía a perder luego de los anuncios de ambos. Lo que sabemos es la separación de Melisa Navarro y Masad. El último miércoles 12 de diciembre, la influencer Melisa Navarro dio a conocer por medio de su canal de difusión de WhatsApp que su relación con Masad no iba más y era cosa del pasado. Si bien no dio las razones de su ruptura, la creadora de contenido dejó en claro que hubo problemas dentro de la relación que imposibilitaron que sigan juntos. Sin embargo, una revelación hecha por el círculo cercano de Melisa sostendría que las cosas entre la parejita no eran tan perfectas como creíamos, Masad aún cuando odió entender crisis de pareja por una presunta infidelidad. Aunque de momento eran solo habladurías, las palabras de aquella extraña mujer terminaron por hacer explotar el escándalo, aduciendo que Melisa optaba por llorar todas las noches al ver que su pareja estaba sacando los pies del plato. De manera fugaz, Masad optó por responder a las acusaciones e indicar que tomó bastantes riesgos para hacer prevalecer la relación entre ellos, siendo la custodia de su hijo lo más importante. Además, el creador de contenido manifestó que Melisa estaba ocultando algo, por lo que pidió pruebas de los supuestos engaños. Ante ello, la mexicana reveló que tuvo que soportar cambios de humor, lisuras y hasta faltas de respeto por parte de Masad, llegando al punto de confesarle que le tenía miedo. Fuerte. Y todas mis conversaciones con Nayara se resumen en Le tengo miedo. Tales declaraciones aún pasaron desapercibidas en redes sociales, pues el debate sobre la toxicidad de una pareja y el maltrato de una relación de famosos se volvió tendencia en un abrir y cerrar de ojos. Como era de esperarse, las reacciones y los comentarios apoyando a Melisa comenzaron a multiplicarse cada vez más. ¡Qué feo eres! ¿Eso no se hace? Masad después de la pronuncia. Mientras otros internautas preferían creer la versión de Masad. De momento, no se conoce si el árabe y la mexicana estarían iniciando una batalla legal, aunque sería cuestión de horas en saber algún acto de denuncia por parte de ambos. Aún sigue siendo un misterio. Nada claro en la ruptura de Melisa Navarro y Masad, aunque la separación ha dejado perplejo a toda la comunidad mexicana de Internet. Las teorías sobre lo sucedido entre Melisa y Masad han comenzado a aparecer por todas las redes sociales, hasta el punto de generar nuevas noticias en torno a ambos. Dada la ausencia de pruebas concluyentes y complejidad de la situación, la verdad sobre el final de esta relación sigue siendo un enigma que ha dejado a muchos seguidores divididos y deseosos de obtener respuestas. Nuestros caminos eran diferentes. La declaración de Melisa Navarro sobre su ruptura. Respecto al fin de su relación, Navarro aclaró los pormenores de su rompimiento con el árabe, alegando que se encuentra en una sintonía diferente a la de su ahora expareja. Me di la oportunidad de abrirme a por completo a un amor sin importar la diferencia de cultura, de religión y me dejé fluir. Al poco tiempo, mi intuición y mi corazón dieron señales suficientes para entender que nuestros caminos eran diferentes. En el momento en que decidí ser figura pública, no comprendía lo que uno se expone, y a raíz de esto se encuentra con muchas opiniones divididas. Lo único que deseó es que cual sea su opinión o puntos de vista siempre apartamos el respeto, indicó la creadora de contenidos en un clip en donde da a conocer los pormenores de su ruptura. Pese a que ambos empezaron una relación sumamente viral hace más de tres meses gracias al poder de las redes, muchos desconocen la edad de ambos, pues la verdad es que no hay mucha brecha entre la mexicana y el árabe en cuanto a años se refiere. Melisa Navarro, de 26 años, y Masad, de 29, demostraron estar enamorados durante su relación. ¿Será acaso la edad uno de los factores de su rompimiento? Así se conocieron Masad y Melisa Navarro. Los creadores de contenido para redes sociales lograron conocerse gracias a internet. Al cabo de un tiempo, iniciaron su relación a distancia después de interactuar a través de sus pantallas y sus miles de seguidores en común. Su vínculo amoroso creció hasta el punto en que, a finales de noviembre, decidieron reunirse en México para convivir juntos y formalizar su relación. Antes de continuar, no olvides seguir a nuestro canal en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias. ¿Por qué los hombres del Corán como Masad tienden a ser malos con sus esposas? Te lo contamos a continuación. El estudio más reciente de la Fundación Thomson Reuters sobre el mundo árabe ha situado a Egipto como el país más inhóspito para la mujer. El trabajo subraya el aumento de los casos de intensidad callejera y de lo conocido como sometimiento íntimo contra la mujer en el antiguo coto del gobernador Nubarak, pese al programa liberal que enarbolaron los promotores de la primavera árabe hace dos años. Polémico por sus resultados, el estudio utiliza además una metodología que se presta a la confusión. La inestabilidad política y social en Egipto lo convierte probablemente en un lugar hoy más peligroso para la mujer occidental, aunque goce de una de las legislaciones más igualitarias para ambos géneros en el mundo árabe. No hay en cambio encuestas en Occidente sobre el problema, más extendido y sutil, de la intensidad doméstica en las sociedades islámicas más tradicionales, donde se justifica que el marido golpea a la mujer sin remordimiento, y en cambio está prohibido, por razones religiosas, que la mujer utilice ningún género de identidad contra el esposo. Se afirma de modo expreso la obediencia de la mujer al marido, por expresa voluntad de Alá. La interpretación común de los juristas islámicos ha establecido tres grados de castigo. La exhortación con palabras, la privación de la intimidad conyugal y los golpes corporales. Alguna traducción moderna y moderada del término usado por Mahoma opta por el mero alejarse de la esposa, que no tiene fundamento filológico y ha sido rechazada por la inmensa mayoría de los traductores y doctores del islam, sin dejar marca. Si ha triunfado en cambio, interpretación de los textos coránicos como la exhortación a un correctivo físico suave, para las esposas indisciplinadas o halladas en falta. En concreto, los autores más seguidos y reconocidos en el islam y el saudí al-Utaymin aconsejan golpear a la esposa con la mano y nunca en el rostro. Otras condiciones enumeradas por las juristas se limitan el número de golpes a no más de 10 y establecen que no se hagan en presencia de los hijos y no causen brote de líquido rojo ni dejen marcas en el cuerpo. La controversia se desató para Masá cuando se reveló que las tarjetas de crédito de la influencer árabe enfrentaban problemas para cubrir sus gastos en tierras mexicanas. Donde viajó desde hace algunas semanas para conocer a Melisa Navarro, a quien conoció mediante TikTok y que ahora busca conocer a su familia para quizás casarse con ella. Sin embargo, ambos creadores de contenido dejaron a varios sorprendidos al dejar a descubierto mensajes entre ellos donde expusieron los problemas que enfrentaban al convivir tiempo juntos, desde que Masá tenía problemas para pagar algunos de sus gastos, hasta el miedo que él generaba a Melisa con algunas acciones. Desde ese momento se generaron muchas sospechas de una ruptura entre ellos, pero días después volvieron a aparecer juntos en lugares públicos de México. La falta de congruencia entre su imagen en redes y la situación real en Latinoamérica hicieron seguir rumores sobre si Masá en realidad es millonario, imagen que ha generado en redes sociales. Estas sospechas crecieron después de que Masá no pudo costear un chequeo médico en un hospital mexicano, evidenciando en un video donde sus tarjetas volvieron a ser rechazadas al pagar la cuenta. Conclusión Cuéntanos en los comentarios ¿Qué opinas de la cultura en este lado del mundo? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas de hoy. Ya nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido. ¡Suscríbete al canal!